Con 90 votos a favor ratificaron el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, quedando en el cargo Domingo Jesús Navas como director propietario y Magna Lucía Murillo como directora propietaria y Luis Omar Espinosa como director propietario. Tiene como objeto promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas. Asimismo, se aprobó el decreto de aprobación para el pago del incremento de recursos adoptados en la resolución número 248 de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, titulada Adiciones a los Recursos, vigésima reposición del 31 de marzo de 2022, pago confirmado al Banco Mundial por el Gobierno de Nicaragua en instrumento de compromiso por un monto de 233.515 córdobas. El Banco Mundial puso en marcha anticipadamente el vigésimo proceso de reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento, utilizado para los países más pobres del mundo con el objetivo de ayudar a dichos países a recuperarse de la crisis desatada por la COVID-19 e iniciar la transición hacia un desarrollo verde e inclusivo. Los representantes de los donantes y los países prestatarios de la AIF acordaron que en el marco de las políticas de la AIF-20, mantener los cuatro temas especiales de la AIF-19, como lo son el cambio climático, fragilidad, conflicto y violencia, género, empleo y la transformación económica, además incorporaron el capital humano como el quinto tema especial. Que en síntesis, lo que hace es garantizar el poder de voto de los países receptores, miembros del AIF como ventanilla del Banco Mundial. En su oportunidad, yo le dije a mi bancada de que no había que dejarse confundir bajo la lógica de que este aumento, este pago de acciones, representa 233.500 Córdobas, un aproximado de 6.500 dólares. No es la cantidad de recursos que se están invirtiendo, sino es el poderoso mensaje político que manda Nicaragua a todos los organismos internacionales. ¿Por qué Nicaragua es miembro de estos organismos internacionales? Porque estamos comprometidos con nuestro pueblo a seguir combatiendo la pobreza y la pobreza extrema. Se estima que Nicaragua ha obtenido más de 1.500 millones de dólares del Banco Mundial desde el 2007.